Como parte del proyecto de turismo cultural que se ofrece en Cancún, parte del sector empresarial anunció la próxima apertura de la tienda galería que mostrará obras de arte indígena certificadas. Y todos van a tener que cumplir este filtro, pasar por este filtro que finalmente ya está establecido como se los expliqué a través de las mismas legislaciones de la UNESCO. El objeto realizado sea obviamente y 100% manual. Dos, que tenga una reflexión histórica, filosófica y cultural. Tres, que esté planteado como un objeto no utilitario. ¿Por qué no utilitario? Porque la definición platónica de las artes define justamente a las artes como un objeto de contemplación, no de utilización. De estas obras de arte, dijeron, los autores obtendrán una utilidad del 85% de cada producto. Que tengamos muchas piezas, porque esto finalmente va a ser una tienda institucional de museo. Recordemos que ya hoy el Cancún Center tiene una galería de fine art, una galería de arte contemporáneo. Es una galería que está curada, que está museografiada. Y poco a poco vamos a ir avanzando para tener un espacio museístico. Hasta el momento, se registran siete personas calificadas para ofrecer las obras de arte. La mayoría, oriundas de comunidades mayas y otras de origen mixteco y otomí. En la cámara, Miguel Bolio, para Notivisión, Linda Guad.